La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México, con residencia en MTP. ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Hoy miércoles 17 de febrero del año 2021. Este es un programa de información jurídica y servicio social. Les habla como todos los miércoles su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario 125 del Estado de México, con residencia en MTP. Y hoy tengo el placer y el gusto de poder recibir aquí en mi oficina donde estamos grabando, el licenciado Ezequiel López Tredilla, es un abogado a quien conozco hace muchos años. Quiero ahorita platicar con él, primero presentárselos, porque es un hombre muy destacado. Yo lo conocí cuando él era diputado local y de veras debo reconocerte, mi querido Ezequiel, primero bienvenido. Gracias. Bienvenido al programa. Quiero reconocerte el valor, la templanza. O sea, bueno, eras de los diputados que más pudieras atembrar a todos. Pues mira, es que eran momentos muy difíciles. Eran difíciles, estábamos empezando el siglo XX, el año 2000, y estábamos trabajando bien, 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 bien. ¿Por qué? Pues porque éramos nuevos, nuevos en esa materia. Éramos unos diputados que habíamos llegado a base de trabajo, trabajo social, trabajo público, trabajo legal, trabajo administrativo, trabajo. Y estábimos ahí tres años, tres años. Bueno, Ezequiel López fue diputado local aquí en el Estado de México. Yo te veía en los debates y eras durísimo, maestro. ¿Cómo hacen falta esas personas con mayor preparación? Ya mejor no me van a poner ni hablar, porque si no me van a después a decir de cosas. Pero fíjate nomás, ¿cómo han cambiado las cosas? Hace un par de días, una fracción del PAN en el Congreso local, están proponiendo una iniciativa con motivo de la pandemia, para que ahora todas las personas hagan testamentos escritos, con la participación de tres testigos. Obviamente no proponen la estrategia, el modo, si hay albacea o no hay albacea, la capacidad física, la capacidad jurídica que debe tener el testador, sino que se avienta en una ocurrencia jurídica, porque es una ocurrencia jurídica, de poder volver a reinventar lo que antes había. No sé si tú te acuerdas, antes que había un testamento, que era el testamento cerrado, y el testamento hológrafo. El testamento hológrafo, para que usted me entienda, era que el testador tomaba un papel y redactaba su discusión testamentaria. Y podía inscribirlo en el registro público de la propiedad o en el archivo del poder judicial correspondiente. Obviamente eso generó fraudes, falsificaciones, violencia, dolo al testador. Y bueno, en el Congreso anda esta iniciativa, espero que no prospere, porque lo que se tiene que dar con un testamento es certeza jurídica. El notario tiene que validar primero y certificar la capacidad que tiene el testador para poder literalmente dar su discusión testamentaria. No es una cuestión solamente cualquiera. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque va a registrar la voluntad del testador. Y esa voluntad debe ser sana, unilateral, debe ser pública, de buena fe, y entre cosas que amerita hablar. Porque yo puedo heredar el zócalo de la Ciudad de México. Entonces el testador le va a decir, bueno, acréditeme que usted es propietario del zócalo para que lo herede. Y sin embargo, pues esas cosas en el testamento o la propuesta que están haciendo los compañeros diputados, los compañeros que son nuestros representantes, debería de tener esas contemplaciones muy importantes. Pues ojalá y no prospere, pero bueno, ese es un antecedente que les quiero platicar. Hoy, amigos, estamos platicando con el licenciado Ezequiel López Trevilla. Y ahí vamos a hablar de un tema muy importante que seguramente le va a resultar de mucho interés. Hoy vamos a hablar acerca de alimentos. ¿Quién tiene la obligación de otorgar alimentos? ¿Quién tiene el derecho de recibir alimentos? ¿Hasta qué tiempo? ¿Cómo es el procedimiento judicial? Normalmente cuando se piden alimentos es cuando hay un proceso, vamos a hablarlo en general, un proceso de divorcio, un proceso de desaparación. Hay también cuestiones que tenemos que ver respecto con las personas, con los adultos mayores que no tienen un modo de poder sobrevivir. ¿Quién tiene esas cargas para alimentos? Y por eso le pedí a mi amigo Ezequiel López Trevilla que me acompañara en esta mañana para platicar acerca de qué es este tema de alimentos, porque justamente le va a resultar de interés. Muchas gracias. Claro que sí. Mira, dentro de las necesidades físicas, los alimentos son parte de la vida misma. Los alimentos tenemos desde que llegan los españoles con sus leyes y se establecen hace más de 500 años. La posibilidad tenemos en derecho español, derecho italiano, que actualmente se está combinando. Sin embargo, vamos a hablar de los alimentos actuales. Tenemos nosotros acostumbrados que efectivamente los alimentos son parte necesaria. Casa, vestido y sustento. Pero ahora hay que agregar la casa, vestido y sustento. Necesitamos también educación, necesitamos cuidados médicos, necesitamos atención psicológica, psiquiátrica, necesitamos atención social. Esas cosas también lo incluyen parte de los alimentos. Y efectivamente tienes razón, tomando en consideración que a raíz de los testamentos ya puedes dejar tú a quien le corresponde tu herencia. Yo me encargo de alimentar y proponer a tal persona. Pero los alimentos se han ido desvirtuando a través de los años y de las necesidades. Vamos a hablar del deudor alimentario y el acreedor alimentario, que son los dos calificativos que nuestra ley establece. Deudor alimentario, aquel que debe alimentar. Acredor, aquel que puede cobrar o recibir o exigir esos alimentos. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos, nuestro Código Civil establece que deben ser proporcionales. Vamos a ver esa proporción, proporcionalidad de quién, de el deudor alimentario y proporcional a las necesidades del acreedor alimentario. Esas proporcionalidades, ¿quién se encarga de hacerlas? Mira, no establece en los alimentos el hijo de un gerente de una institución bancaria a los hijos de un maestro de obras. Obviamente, son diferentes las necesidades, diferentes las necesidades, diferentes las posibilidades, circunstancias. Entonces, ¿a dónde quedan? Obviamente que yo, si asesoro a una esposa de un maestro de obras, no le voy a cobrar al maestro de obras una cantidad que no puede recibir, que no alcanza a percibir. Pero, ah, pero al gerente del banco sí le voy a cobrar lo suficiente. ¿Por qué? Porque yo puedo incluir, además de lo que estamos comentando, puedo incluir una preparación académica, una preparación técnica, una preparación artística, una preparación de distracciones, lo que no le puedo cobrar o exigir al maestro de obras. ¿Por qué? Porque va a estar imposibilitado. Entonces, ahí vamos viendo las proporcionalidades. ¿Quién es el encargado de ver estas proporcionalidades? Pues, el juez, el juez de primera instancia, juez familiar. No puede ser el notario, no puede ser el sacerdote, no puede ser el juez conciliador, no puede ser el juez penal, no puede ser el magistrado. Podrán dar consejos, orientaciones, pero ¿quién debe definir quién, cómo y de qué manera? Es el juez de primera instancia en materia familiar. Él es el que manda y ordena como. Ahora, ahí es donde estamos. Actualmente se ha reformado nuestro Código Procesal Civil y ya nos habla una posibilidad, un procedimiento especial. en donde los menores de edad son defendidos, son protegidos. Un menor de edad. Ah, pero ahora ya incluyen también los incapacitados físicamente. Incluyen a los enfermos mentales o enfermos físicos. Incluye a los ascendientes, descendientes. Esos ya son acreedores alimentarios. Pero, ya nace la obligación. Aquel que administre esa pensión alimenticia o esos alimentos, tiene que cumplir con la obligación de crédito. Sí, rendición de cuentas, ¿no? No, si le decimos rendición de cuentas, se van a decir, no soy jefe, no soy funcionario, no. Una rendición de la administración de esos recursos. Ah, y cuidado en que no la hagan, porque están incurriendo en abuso de confianza, porque están confiando en ellos y ellos no toman la responsabilidad. Y meten notas falsas, alteradas, desviadas. Y una serie de cuestiones. Sí, sí, sí. Son temas que, bueno... Que se meten a conflicto. Y nosotros, como orientadores sociales, debemos de buscar esa orientación para solucionar esos conflictos sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una teoría muy clásica. El albacea de una sucesión. Se siente un superheredero. Se siente un cobrador. Se siente un gen, el papá. O el autor de la sucesión. Pero no. El albacea es un administrador que también tiene la obligación de rendir sus cuentas. Y rendirlas bien. Porque si no, incurre en un abuso también. Entonces, el administrador de esos alimentos debe ser también abusivo. Cuidador. Todo alimento, todo alimento. ¿Por qué? Pues porque debe de ser desempeño de su función. Administrador de los alimentos. Ahora, nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, tenemos un capítulo especial que habla sobre toda la familia. ¿Sí? Todas. Sucesores, sucesiones, divorcios, tutelas, alimentos, etcétera, custodias, adopciones, todo lo habla en nuestro Código Procesal Civil. En un capítulo muy especial que tendrá ocho o nueve años de inaugurado. Anteriormente no teníamos un Código Procesal Civil muy común. Y ahí todo se aplicaba en una regla métrica, igual. Pero ahora no. Ahora tenemos unos procedimientos especiales con juicios especiales, con acuerdos especiales y el juez con una atención especial hacia el acreedor alimentario. ¿Sí? No más para poderlo poner en contexto a usted que me está escuchando esta mañana, le quiero platicar y poner casos específicos. Y mire, a veces cuando una persona se separa, no se divorcia. Es de cuenta que se separó una pareja, pero tienen hijos. La señora, pues, entre los problemas emocionales, de pleitos o todo lo que esto conlleva, pues pide los alimentos, porque tiene que tener el sustento, no solamente de vestido, casa, alimentación, para su salud. Y por decirlo, un padre de familia, pues dice, pues me voy de la casa y ahí arréglate como puedas o como quieras. Y entonces, pues, la señora se ve en un estado de indefensión, porque, bueno, dice, ¿a dónde recurro? ¿Qué hago? Si no estoy divorciada, estoy solamente separada. A ver, si usted está en este caso, en una cuestión de separación, sí puede promover, ante un juez de primera instancia, de instancia en materia familiar, una demanda de alimentos. Y efectivamente, va a demandar al deudor, que es el esposo, para que efectivamente, cobran las necesidades de un acreedor. Y en ese acreedor van a estar sus hijos y usted. En principio. Una cosa es el tema de alimentos y otra cosa es el tema de un divorcio futuro. Que eso es algo que usted tiene que tomar en cuenta. Igual, si usted está en un trámite de divorcio, pues probablemente el divorcio es un tema rápido. Y ahora, con estos divorcios incausados, un divorcio puede, usted puede estar divorciado en 15, 20 días, dependiendo de las audiencias que se tengan. O un divorcio de mutuo consentimiento, que es una primera audiencia y adiós. Pero el tema posterior son los incidentes que se abren en razón de las custodias, la patria potestad si se está peleando y más algo que tiene que ver con las pensiones alimenticias que tiene que ver particularmente con este tema de alimentos. Todos tienen que tener la garantía de poder tener un sustento y no solamente ese sustento tenemos que desglosarlo, como ya lo precisó perfectamente lisiado Ezequiel López Trevilla. Tiene que ver casa, tiene que ver sustento, tiene que ver alimentos, tiene que ver salud, tiene que ver atención clínica, si hay algún tema como tal, pero también tiene que ver con las cuestiones educativas. Si el niño está estudiando, si va a una escuela pública, si va a una escuela privada, pero a ver, eso, eso que le estoy diciendo de manera muy general y práctica y muy rápida, pues son los pleitos que se llevan los juicios. Los juicios, como le digo, de divorcios, no tardan más allá de 15 días. Lo que se lleva mucho, y eso seguramente tiene mucha experiencia en eso, licenciado, pues son los incidentes que se abren en materia de custodias, en materia de pensiones alimenticias, que tienen que ver con este tema de la liquidación de la sociedad conyugal, que entre el asunto de pensión alimenticia y liquidación de la sociedad conyugal, si se tardó 15 días en divorciarse, lo demás puede tardar años. Bueno, va a depender de la voluntad que haya de las partes para poder resolverlo. Efectivamente, mira, voy a acertar tus afirmaciones y sobre todo que ese movimiento social que actualmente se está dando es muy delicado porque hoy recibes tu sentencia de divorcio, hoy recibes tu notificación y mañana ya te puedes casar otra vez y en ocasiones el trámite de divorcio es porque hay intereses personales de los divorciantes. Pero, ¿qué vamos a hacer con eso? Mire, efectivamente el autor que nos escucha debe tomar en cuenta lo que tú estás refiriendo, separación. Una cosa es el vínculo matrimonial y otra cosa es las obligaciones que han nacido de ese vínculo matrimonial. Esas obligaciones son cuidado, atención, convivencia, alimentos, orientación, ejemplificación y convivencia familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el señor tiene la obligación de convivir con los hijos y los hijos tienen la obligación de exigir convivir con el papá y con la mamá. En ocasiones como tú refieres la custodia se le va a uno de los divorciantes pero el otro que no tiene las custodias tiene la obligación y el derecho de exigir esa convivencia. ¿Por qué? Porque los hijos van a aprender son ejemplos que son resultados del ejemplo de los padres. y si un hijo que es hijo de unos padres ya divorciados pues va a ver qué va a influir. ¿Qué influencia va a tener ese fenómeno en su vida futura? Y eso es lo que nosotros como abogados tenemos la obligación de orientar a nuestros clientes, a nuestros asesores, a nuestros amigos, a nuestras personas que nos pidan una opinión. y yo como maestro he exigido a mis alumnos que sean ejemplo, que sean un ejemplo, un ejemplo legal, un ejemplo humano, un ejemplo social, un ejemplo cultural, un ejemplo familiar. ¿Por qué? Porque el abogado de una familia no es el papá de todos, ni el rector de las vidas de todos, no, 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 es el orientador. Así como el maestro entre el preescolar hasta el posgrado es nuestro orientador. Nosotros debemos de ser, seguir orientadores de nuestras familias. Hay casos que quiero platicar a usted porque mire, esto se da frecuente en el tema de alimentos. ¿Quién tiene la obligación de prestar? A ver, le quiero poner a usted un ejemplo. Una familia, un padre de familia trabaja, la mamá se queda en la casa, el señor, si el señor trabaja, pues necesariamente tiene que aportar para el sustento familiar. Igual la mamá lo hace por el cuidado de la casa y de los hijos. Pero en el caso de un divorcio, una separación, ¿quién tiene que proveer esto? Pues la persona que tiene una actividad económica. Cuando se pide una pensión se tienen que ver también las circunstancias y también la proporcionalidad de quien tiene que dar y quien tiene que recibir. Porque, a ver, el hecho de que usted otorgue una pensión para el caso y que está puesta por alimentos no implica que le van a quitar a usted el 100% de su salario. Esto tiene que ser proporcional en cuanto en la circunstancia que usted vive. Que usted vive, eso es fundamental y eso lo va a tener que tomar en cuenta en razonamiento el juez cuando usted promueva esta circunstancia. Pero fíjese, hay algo que te quiero platicar y yo creo que no es una cuestión de los mexicanos. Pareciera que esto es una carga, ¿no? Y hay una simulación de actos de veras que muchos de los juzgados que ahora están en litigio y que ya se abrieron, pues primero es que al abogado le tengan que acreditar a la persona que sí trabaja. Porque lo que hacen es simular que no tienen un ingreso. Si no tienen un ingreso, pues indudablemente no hay forma de cómo puedan ellos, aunque tienen la obligación de hacerlo, de poder generar alimentos para sus hijos o para sus deudores, para sus acreedores alimentarios. Entonces hay mucha simulación de este tipo de acciones en muchas partes, solamente por no pagar alimentos en una pensión. Y bueno, eso es para el caso de las familias de sus papás o muchas cosas de lo que se sucede. Pero lo otro que también tiene que ver con muchos juicios y seguramente tú lo ves frecuentemente es la rendición de la administración. A ver, le voy a poner un ejemplo. Porque eso lo veo frecuentemente y me lo platican mucho. Efectivamente ya hay un incidente, una sentencia respecto de una pensión alimenticia donde hay alimentos que le entregan una parte proporcional de un dinero determinado a una persona, normalmente es a la esposa, para que la esposa administre los alimentos y el pago de colegiatorias de sus hijos. Y lo que hace la mamá, porque hay casos, en vez de pagarle alimentos se compra una bolsa de esas de marca o se va de viaje o tiene otras actividades y lo que utiliza es que ese dinero que está destinado para la alimentación de los menores lo utiliza para otras cosas. Por eso, lejos de ser un tema de carácter civil después se convierte en un tema de carácter penal porque al efecto de cuando usted rinde una administración lo que dice licenciado es cierto, le van a meter facturas falsas, apócrifas, diciendo que tal cosa y ahí es donde cuando uno el otro abogado se le pone listo lo va acotejando a través de los FDIs o verificar los establecimientos ya no es tanto es un asunto de carácter civil se va a convertir en un asunto de carácter penal y entonces la señora va a tener un problema mucho mayor solamente por no saber administrar las cosas. Por eso quiero que usted sepa que efectivamente tanto hay una obligación de la persona que tiene que dar como también hay una obligación por llamarlo así y también porque hay una obligación de quien tiene que recibir. si la persona que recibe alimentos posteriormente también ahí lo establece el código hay una ingratitud o atenta contra una agresión contra el deudó pues ahí deja de prestarle alimentos a la persona entre otras causales ¿no licenciado? Sí, sí, claro tenemos causales mira estás hablando con una certeza muy importante hablabas de la proporcionalidad de otorgar proporcionalidad de exigir recibir efectivamente mira el artículo 4.138 de nuestro código civil vigente nos establece esos principios que usted está señalando la proporcionalidad la proporcionalidad todo el tiempo la proporcional en capacidad de dar y capacidad y necesidad de recibir y efectivamente ese se llama abuso de confianza cuando la la administradora falta a su principio de honestidad de transparencia de destino mira los jueces familiares han sido muy muy distinguidos ¿por qué? porque siempre defienden al menor los alimentos son inembargables improrrogables imprescriptibles o sea son cuestiones de la naturaleza misma eso eso lo ha hecho nuestra historia nuestra historia hace rato comentábamos que teníamos 500 años de nuestra historia porque los españoles nos trajeron su historia que a su vez la corrigieron o la recogieron de Italia de los romanos y nosotros nos traen nuestra historia y aquí la pulimos la fabricamos la combinamos con nuestras necesidades sociales con todo etcétera etcétera y efectivamente tienes esa razón a ver ¿cómo está? la administradora de esta pensión de ser una persona transparente completa y bien pues ese es el tema particularmente a ver mire y le pongo otro caso para que usted sepa ya se lo precise si usted está separada no le dan pensión usted puede solicitar en cualquier momento porque además esto es una situación vital que además los jueces consideran mucho la protección de los menores entonces si usted está en este supuesto usted puede tramitar ante un juzgado hay que consultar nomás a un abogado para que le ayude para que le asista ante un juzgado para que usted pueda pedir alimentos ante un juzgado correspondiente esto a reserva de que ya usted se quiere divorciar o después se reconcilia no hace lo que quiera por lo mientras esta etapa tiene que estar cubierta con el asunto de tener una pensión que garantice el sustento de sus menores hijas y usted ya el tema del divorcio será posterior esto contiene igual si usted está divorciada y ya negoció el asunto o ya platicó ya acordó el tema de una pensión pues solamente esta se tiene que cumplir hay casos y eso también hay un señalamiento en la propia ley que cuando ya hay un acuerdo de voluntades y no se cumple con la pensión alimenticio hay ciertas causales o ciertos delitos que se pueden considerar muchos de ellos pueden llegar hasta la cárcel ¿no? incumplimiento de obligaciones alimentarias el incumplimiento de obligaciones alimentarias puede llevarlo a hacerle pasar un mal rato a usted de que esté usted en la cárcel y aparte le quiero precisar ahora hay un padrón de deudores alimentarios entonces si usted está en ese puesto ahora si quiere participar en política o quiere tener un empleo o cosas de naturaleza normalmente le piden esta circunstancia un certificado de que usted no está dentro del padrón de deudores alimentarios entonces aguas hay que cumplir porque finalmente no es una carga es una responsabilidad no solamente social sino legal con los suyos porque finalmente son sus hijos ¿sí? porque ¿de dónde estás incumpliendo? con tu obligación moral incumples que va a ser con tu obligación de trabajo con tu obligación laboral vas a ser igual de incumplido por eso muchos políticos han fracasado en ese aspecto en su función política fracasan ¿por qué? porque tienen unos antecedentes fracasados y eso que tú estás refiriendo es muy cierto es un padrón es un buro exacto es como el buro de crédito más o menos pero acá es el buro de crédito de deudores alimentarios imagínese sí, efectivamente efectivamente y eso lo exigen ya muchas empresas tráiganme así como te pedían tus antecedentes no penales ahora tráiganme que usted no está inscrito en el padrón de problemas alimentarios o problemas familiares de abandono de familia de incumplimiento de pensión alimenticia de agresión de de violencias causas causas de sociales esto es lo que le queremos platicar a usted acerca del tema de alimentos los alimentos finalmente es una pensión hay un acreedor y hay un deudor el deudor es la persona que tiene la obligación de dar alimentos y el acreedor es la persona que tiene el derecho de recibir alimentos tienen estos alimentos o esta pensión se tiene que dar en razón de las circunstancias y la proporcionalidad de los ingresos del deudor alimentario es decir quien tiene la obligación de dar alimentos para que usted lo tome en cuenta si usted está en este supuesto y no tiene alimentos lo que le podemos sugerir es que tiene que instaurar un procedimiento de carácter judicial en un juzgado en materia familiar tiene que asesorarse de algún abogado para que le asista para que concurra ante el juzgado a través de usted todo lo que se tiene que cumplir acreditar solamente el vínculo o con las actas de nacimiento no necesariamente usted tiene que estar casada si usted si alguien reconoció a su menor hijo le van a ir a cargar la pensión alimenticia la paternidad debe ser responsable efectivamente esa maternidad y ahora puedes tú también hacer reconocimiento de paternidad a través de ADN si efectivamente y así se hacen en los juicios sucesorios testamentarios o intestamentarios se van a esos puntos y efectivamente mira si tu público en algunas ocasiones tiene problemas económicos para poder contratar o solicitar a un abogado privado existe defensoría de oficio el poder judicial tiene un grupo de defensores de oficio que asesoran en todos los juicios de carácter civil así como los juicios de carácter penal ahora estamos recurriendo a los juicios de carácter civil esos defensores o esos abogados asesores públicos no le van a cobrar nada claro tienen cantidad de gente porque tienen muchos asuntos pero de todas maneras a usted le van a asesorar le van a decir le van a aconsejar le van a dar los dones que usted necesita tener para tomar su decisión es correcto así es correcto lo que tiene que hacer pues esto es un programa de información jurídica y servicio social para usted son temas de la realidad social que vive que vivimos en este momento no solamente la pandemia nos ha dejado muchas cuestiones de carácter de salud muchas personas que han perdido la vida sino problemas reales y estos problemas reales tienen que ver particularmente con esto muchas personas que no tienen alimentos pues tiene usted forma y ya sabe cómo poder recurrir a través de un juzgado para que pueda usted tener la garantía de que tenga al menos un sustento para poder vivir y también acreedores alimentarios padres pueden demandar a los hijos los alimentos los hijos pueden demandar a sus padres alimentos los hermanos pueden demandarse entre hermanos los alimentos y concubinas unión libre matrimonios resueltos o disueltos todos tienen la obligación de alimentarse es muy importante si lo puedes volver a decir quien tiene la posibilidad de promover un juicio de alimentos padres hacia los hijos los hijos hacia los padres hermanos entre hermanos hasta el cuarto grado parentesco hay un principio civil que dice que el pariente más cercano excluye al más vegano entonces si nosotros tenemos un padre enfermo deficiente ya no trabaja con problemas de necesidades alimentarias él nos puede demandar a nosotros como hijos esa pensión alimenticia y tenemos la obligación de responder somos deudores alimentarios de nuestros padres y así nuestros padres en su momento pudieron haber sido también deudores alimentarios de nosotros entre hermanos entre cónyuges concubinas etcétera eso es lo que lo que está prevaleciendo en nuestro derecho y este tipo de ejemplo es el que debemos de comentar conseguir en buena ley en buena ley en buen pleito vamos en buena plática tú hace rato referías de que hasta los testamentos contemplan los sucesorios mi testamento establece que mi patrimonio que Dios debe alimentar a mis nietos o a mis bisnietos es correcto cuando hay menores de edad en el testamento se tienen que designar alimentos a las personas oiga pues mi queridísimo licenciado siempre es un placer plenamente platicar contigo te agradezco que nos hayas acompañado en esta mañana aquí al programa en la hora del notario valoro tu amistad valoro tu capacidad es un buen abogado visítenlo vamos a poner en la página su teléfono su correo electrónico su página si usted está interesado en acercarse en consultar al abogado sin lugar a dudas yo creo que es una buena recomendación es un hombre que respeto y quiero en el queridísimo sitio gracias por venir al programa pues mira esos consejos esas orientaciones van a ser gratuitas uno como abogado está acostumbrado como los médicos a cobrar consultas pero en este caso viene recomendado por este programa que es un programa muy leal es un programa que va a avanzar mucho en nuestra sociedad con mucho gusto lo hacemos y con ese cariño y estima de que van a entender y que vamos a entender que no es un negocio los alimentos no es un negocio no es una necesidad urgente pues ya lo escucharon como siempre les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta mañana en el programa La Hora del Notario programa de información jurídica y servicio social hecho para usted sígame en mis redes sociales busque mi canal de youtube La Hora del Notario suscríbase ahí puede encontrar una gran variedad de temas en materia jurídica y notarial respecto de esos temas que hay tantos programas que he hecho que bueno ya no sé ni de qué tengo que andar buscando cada semana a ver qué hay porque necesito prepararme yo no puedo andarme aventando bueno yo sabía que tú venías y bueno me vas a dar hasta una clase a mí mi queridísimo gracias 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 muchas gracias por esta invitación y gracias por escucharnos y pues esperamos a ustedes que tomen decisiones y que de una manera sin coraje como les digo yo a mis clientes sin el hígado con la pura inteligencia tomar decisiones pues ya escucharon la licenciada yo los invito para que la siguiente semana me acompañen en el programa La Hora del Notario sígame escúcheme siempre en el 95.7 FM cadena azul normalmente pasa los miércoles a las 11 de la mañana también vienen simultáneamente y también en mi página de Facebook y todas las redes sociales que tengo para que usted pueda consultar todos los programas de La Hora del Notario pues le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana licenciado muchas gracias con todo afecto y cariño te abrazo con una gran solidaridad y bueno pues gracias por venir al programa gracias a ti por invitarme y gracias a tu público que nos escucha y esperemos que sea de mucha tarea gracias a ti los amigos los invito para que me sigan la siguiente semana en otro programa más de La Hora del Notario les habló su amigo el notario público Jorge Ramos Campirán notario 125 del Estado de México con residencia en METEP sigamos caminando por el camino de la vida les mando un gran abrazo a todos ustedes que tengan un excelente tarde hasta luego un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo